La nota se llama Prepárate Expertos coinciden en que la vida post-COVID-19 será totalmente distinta No los voy a leer porque son 30 cosas que dicen que van a cambiar Especialistas, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no, 30 cosas Pero fíjense Dicen 30 posibles escenarios en el corto y el mediano plazo de cómo va a cambiar Por ejemplo Va a haber una tendencia al teletrabajo o trabajo a distancia Y se va a convertir en la primera fuerza laboral en el mundo A propósito de lo que acabamos de vivir La oficina virtual o virtualizada va a permitir a organizaciones tener ahorros La videotelefonía va a desplegar con todo El cibercontrol de la población ¿Qué se refieren con el cibercontrol de la población? La dependencia que vamos a tener de todo lo que tiene que ver con el internet Las compras, el trabajo, la educación La educación a distancia es otra cosa que va a cambiar A lo mejor México nos tardamos porque no hay internet en todo el país Pero en otras partes del mundo esto va a ser Se va a modificar por completo la estructura Y estoy de acuerdo, coincido, del transporte público en el mundo Por dos razones Primero por el tema del petróleo Y las gasolinas Y lo que va a pasar con todo ese mercado Que es un tema que ahí viene Y el otro asunto es el tema de salud Lo que va a marcar una pauta Me estoy saltando temas Todo lo que tiene que ver con El comercio Y lo que va a mandar es el comercio electrónico Vean lo que está ¿Quiénes están subsistiendo en este momento? ¿Quiénes modificaron su esquema? Y si tenían Vamos a poner una cocina económica Una lonchería Y dependían de cuántos comensales llegaban Y cuántos platos servían Y en esta emergencia Se modificaron Se modernizaron Y comenzaron a repartir Y en lugar de De deprimirse y cerrar Tomaron sus medidas Le dieron chamba a un repartidor O a dos repartidores O a lo mejor el mesero Se convirtió en repartidor Siguió teniendo trabajo Repartieron comida A lo mejor no ganaron lo que ganaban Pero se mantuvieron a flote ¿Qué pasó con ese negocio? ¿Qué está pasando con esos negocios? Aprendieron otra cosa ¿Sí? Los que se cerraron a decir No, no, no Mi modelo de negocio es este Y yo mejor cierro Y espero que el gobierno me ayude Y me rescate Y si no Pues a ver qué pasa Y despido a los trabajadores Pues va a perder el negocio Pero alguien más lo va a ocupar En fin Ahí se las dejo No nos vamos a detener Está muy, muy interesante Y en eso estoy sustentando Y en otras cosas que ahí vienen Ahí vienen Un montón de cosas Que se están analizando Hacia dónde vamos De regreso Dose Subtitulado por Jnkoil